Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en un nuevo tema El tema de este video es Preguntas frecuentes sobre lubricantes El top 10 De mis clientes Principalmente lo puse de mis clientes Pero también preguntas de ustedes Si tengo un auto parado por mucho tiempo ¿Tengo que cambiar el aceite? Dice, pues escribí aquí más bien Si no dice, escribí Si tienes de 7 meses a un año Parado sin mover para nada tu carro Ocupas cambiarlo porque el aceite se oxida Eso es algo que le pasa al aceite, se oxida ¿Y pues qué vale más? ¿Tu auto o el aceite que traes en el motor? Pues claro que tu auto, así que no lo arriesgues Esa es la primera respuesta Debes de cambiar tu aceite Cuando tienes mucho tiempo parado Digamos un año o más Tu carro Tu carro o tu moto también ¿Le puedo cambiar el aceite a mi auto? Pero dejarle el mismo filtro de aceite Hasta el siguiente cambio La respuesta sería No Porque si le dejas el mismo filtro de aceite Te va a ensuciar todo el aceite nuevo Que le vas a poner O se te puede tapar de suciedad el filtro Con el tiempo Porque ya trae Pues muchos residuos Mucha suciedad Mucha tierra Este retenida Ese filtro de aceite Y se te puede tapar Y se te puede desvielar el auto Así que no vale la pena Tienes que cambiarlo En cada En cada cambio de aceite ¿Si? Muy bien ¿Puedo mezclar un aceite con otro? Pues la respuesta es Si Pero te pongo un ejemplo Si se puede mezclar Pero un ejemplo Si mezclas Una coca cola Con un square ¿Cómo te vas a ver eso? ¿Cómo te vas a ver Esa combinación Que te vas a tomar? Pues no te vas a ver Ni bien a coca Ni bien square ¿Si? Ese es un ejemplo Digamos de De otro tipo de cosas Pues pasa lo mismo con los aceites Este Digamos Que si mezclas Un aceite móvil Con un aceite Rosfrance No te va a funcionar Bien las propiedades Las propiedades De los aditivos De ninguno de los dos Porque son diferentes marcas Y traen Diferentes aditivos Móvil Y Rosfrance Digamos esos dos ¿Si? Tienes que ponerle a tu auto De un solo aceite Y rellenar Con ese mismo aceite Cuando haga falta Para que te funcione Adecuadamente Para que te funcionen Bien Las propiedades Las características Y los aditivos Que trae Dicha marca Ya sea Móvil O ya sea Rosfrance O cualquier otra marca ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta ¿Puedo mezclar aceite de transmisión automática? Pues si Si lo puedes hacer Si lo puedes mezclar De una marca y de otra Lo puedes hacer Pero como lo dije Con el aceite de motor El ATF O sea El aceite Para transmisión automática No te va a funcionar Igual ¿Si? Te va a proteger Si la transmisión Pero Como son dos marcas Diferentes De aceite Pues Tienen aditivos diferentes Lo que acabo de comentar Sobre los de motor ¿Si? Tienen aditivos diferentes Y Que hacen Que tu transmisión Funcione diferente Con cada Uno de ellos Así que Trata de mantener Una sola marca De aceite Y rellenar Con ese mismo aceite Con ese mismo ATF Es lo más recomendable Para tu transmisión Puedes combinar Si Por ejemplo En una emergencia Si Puedes combinarle Pero trata De De no hacerlo Trata de Siempre traer Una sola marca Si ya le pusiste Le hiciste El cambio de aceite Digamos Con la marca Digamos Móvil Pues Sigue rellenando Cuando se ocupe Cuando se baje tu nivel Sigue rellenando Con el aceite móvil Con la misma marca Para que te funcione Adecuadamente Las propiedades Del aceite De la marca Y trabaje muy bien Tu transmisión Nos vamos a la siguiente Cuando usamos Un aceite sintético Como dura Como dura mucho tiempo Podemos dejar el filtro El filtro de aceite La respuesta Sería no El aceite sintético Te va a durar De 15 mil A 20 mil kilómetros Y el filtro de aceite Se recomienda cambiarlo Cada 5 mil kilómetros De acuerdo Así que tienes que cambiar El filtro de aceite Unas 3 veces Cuando traes aceite sintético Y dejar el mismo aceite Máximo a ese kilometraje De 20 mil kilómetros Máximo a 20 mil Y hacerle su cambio Pero no dejes el mismo filtro De aceite Si Siempre Cuando traes sintético Cámbialo Cámbialo Eh Digamos cada 5 mil Lo recomendable O cada 3 mil Tu filtro de aceite Aunque dejes El aceite sintético Igual El mismo Nos vamos a la siguiente Pregunta Si sale humo De color azul Que hago Cuando sale Humo de color azul Es porque trae Algún problema Tu auto Debes de tener Cuidado ahí Y debes de checarlo Con tu mecánico De confianza Pueden ser Muchos detalles Pueden ser Diferentes problemas Que traes en tu motor Cuando es Humo azul De acuerdo Así que checalo Con tu mecánico Si el humo Si el humo Eh Es negro Lo más probable Es que el aceite Ya está demasiado Quemado Cuando es negro Eh Y tienes Que cambiar el aceite En este caso De tu auto Eh O de tu moto También Con esto Lo más seguro Lo más seguro Es que vas a resolver Ese problema De acuerdo Resolver el problema De que te tire Eh Tanto Tanto humo Si Eh Por ejemplo Eh Bueno miren Nos vamos a la siguiente Pregunta Les iba a comentar algo Pero nos vamos a la siguiente Pregunta Ahorita Ahorita se los comento Cuando se me queda Casi Sin aceite El motor del auto En carretera Puedo ponerle Cualquier marca De aceite Pues si Si Porque es una emergencia Si le puedes poner Cualquier marca de aceite Porque Pues te quedaste Eh Varado En la carretera Y se ocupa Pues Quitarte de ahí Que no se te haga De noche Sobre todo Si Si te tocó Eh Un día en la tarde Pues encontrar la manera De ponerle aceite Rápido Y llegar a tu destino Si Que no se te haga Eh Tan tarde Que no se te haga Tan noche Mmm Aquí en México Pues es un poco Un poquito peligroso Pero en cualquier parte Del mundo lo es Eh No nomas aquí Así que Pues miren Si Porque es una situación De emergencia Ponle el aceite Que puedas En esa situación Y déjalo a su nivel Adecuado Pero llegando a casa O al día siguiente Cambia todo el aceite Para que después No tengas graves problemas Con tu motor Sobre todo Si le pusiste aceite Corriente Aceite que vale aquí Digamos 25 pesos Actualmente Un aceite de relleno Que no sirve Prácticamente de nada Que es Como si le pusieras agua Si No te protege nada Así que llegando Cámbiale el aceite Digamos De 25 pesos Lo que acabo de comentar No arriesgues Eh Que se te desviele Y cámbiale el aceite No arriesgues Tu carro O no arriesgues Tu moto Si Porque puede ser También que te pase En una moto La calidad del aceite Puede contribuir A la economía Del combustible Pues si 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 puede contribuir Si contribuye Claro La calidad Tiene mucho que ver Con el rendimiento Del mismo aceite Pero también En el combustible En la gasolina O en el diésel Ya sea Como lo acabo de comentar Gasolina o diésel Y cuenta Que sea una viscosidad Adecuada Para tu motor Por ejemplo Si traes Un auto 2021 Eh No le vas a poner Un aceite 20 W50 O un 25 W60 Que es demasiado Hueso No Claro que no Porque no es adecuado Para ese tipo de motor Y modelo Y por el modelo También Te gastaría Más combustible Y te daría Problemas El motor Si En caso de poner Estos aceites En un En un modelo Muy reciente Semi nuevo O nuevo Para que rinde El combustible Tiene que ser Un aceite De calidad Esto lo recalco Eh Traten de De ver siempre Un aceite Reconocido Certificado Por API Si Una marca Eh Pues reconocida En su país Ya sea en México España Argentina Chile Estados Unidos Cualquier parte Cualquier parte Del planeta De acuerdo Nos vamos a la siguiente Pregunta Eh Miren Es conveniente Usar aceite sintético Que mineral En los motores De última generación Los más recientes Si es conveniente Porque son Los Los adecuados Para proteger Y que funcione bien Ese tipo de motores Siempre Chequen su manual Del fabricante Siempre Siempre Chequenlo Eh Siempre Traten de usar El aceite Que marca El manual Del fabricante Sobre todo Pues cuando Compras un auto Nuevo Tienes que checar Tu manual Y trata De seguir Ese manual Esa viscosidad De aceite Que te marca Ahí Y usen el aceite Que te marca El librito De acuerdo Los aceites minerales Los puedes usar En motores Que tengan 10 años De uso O más Si Es lo más recomendable Con eso Vas a proteger Bien tu motor Pero ponle La viscosidad Siempre Es muy importante Esto Ponle la viscosidad Adecuada Para tu motor En particular Si Ya sea Un 530 Un 1030 Un 1540 Un 2050 Los 2560 Como ya lo he comentado En otros videos Yo la verdad No lo recomiendo Solamente lo recomiendo Cuando traes fugas Grandes Si Cuando traes fugas En el motor Solamente Y lo recomiendo Los 2560 De otra manera Eh Están demasiado Gresos Están demasiado Pesados Para tu motor Muy bien Y nos vamos A la última La número 10 Si el aceite Se pone Oscuro Negro Es malo Yo les diría Que no Porque el aceite Tiene detergentes En realidad Es normal Que se ponga Negro El aceite Si Precisamente Por esto Que les voy a comentar Miren Porque el aceite Tiene detergentes Que limpian tu motor Por lo cual Se pone O debe Ponerse negro El aceite Eso es normal Aparte El aceite Eh Le llega Mucha suciedad Del trabajo Diario Del trabajo Diario Del motor Sobre todo Cuando andas En caminos De terracería Cuando andas En mucha En mucha Cabrona tierra Si En caminos Feos Simplemente Está al pendiente De tu Kilometraje Y trata De cambiarlo Cada 3000 A 5000 Kilómetros De En un aceite Mineral Por ejemplo En ese rango Si Y de 15000 A 20000 Kilómetros Como ya lo saben En un aceite Sintético Que es Lo mejor Que hay Con eso No vas a tener Ningún Problema Si Una nota Una nota Aquí Si tu aceite Está muy pegajoso Y se ve Como Y se ve Demasiado Negro Pero Bien pegajoso Como Como pinche Chapopote Es señal De que tu aceite Ya no sirve Y hay que cambiarlo Si No te debes De esperar Cámbialo Porque se te puede Desvielar Porque ese aceite Ya está Pancal Bolillo Así que mejor Cámbialo Si Evita Gastar Mucho más Billete Y bueno Me despido Muchas gracias Gracias a toda la gente Por ver Por ver este video Por ver todos los videos La variedad de videos Que tengo en el canal Que ya son más de 140 Muchas gracias A toda A todos los países Que Que me están viendo Aquí en los videos A toda Latinoamérica Prácticamente Muchas gracias Me despido Recuerden agregar valor A todas las vidas Que toquen De acuerdo Y Pues Si les gustó el video Dame la manita arriba Activa la campanita Comenta y comparte Todo lo que quieras Si Yo soy Antonio Herrera Y les voy a hacer una mención De La plataforma Número uno La plataforma Número uno Que es De compra y venta De autos Usados Aquí en En toda Latinoamérica Que es Kavak Punto com Si En esa compañía En esa En esa página Pueden Pueden meterse Pueden investigar Cuanto Cuanto les dan Si es que están Vendiendo su Su carro Su auto Cuanto les dan Por Por el modelo De su carro Según el estado Claro En el que está Su Su automóvil En esta página Pues por algo Es la número uno A nivel latinoamérica Si Esta Con mucha presencia Aquí en México Con mucha presencia Prácticamente ya Casi en todos los países De latinoamérica Tiene presencia Estos de Kavak Esta empresa Kavak Y este Pues chequen Chequen Tanto para Vender su auto Como para comprar Un auto Semi nuevo O O de modelo Un poquito más Un poquito más viejito No La verdad No se bien De que modelo Te puedan comprar Ellos Tu carro Y de que modelos Hasta que modelos De viejitos Los venden De acuerdo Así que muchas gracias Vean esa página Muchas gracias Hasta luego Y muy buenos días Y muy buenos días Y muy buenos días Y muy buenos días ¡Gracias!